Hoy mismo, desde la Concejalía de Urbanismo, hemos dado licencia para la construcción de una promoción de viviendas de protección oficial y en este caso será en el barrio de Los Barreros. Consta de 17 duples y este tipo de casas, en la mayoría de los casos, son adquiridas por jóvenes menores de 35 años. Por tanto, este tipo de promociones les va a permitir acceder a una vivienda digna a los más jóvenes a un precio inferior al de mercado, que además les va a ofrecer una serie de bonificaciones fiscales muy ventajosas. En cuanto al proyecto, del que les hablamos, cuenta con un presupuesto de una ejecución material de unos 820.000 euros y el plazo para su construcción es de aproximadamente 18 meses. Es muy importante que este tipo de proyectos se lleven a cabo en los barrios periféricos del término municipal de Cartagena porque con esta apuesta y con estas actuaciones y proyectos contribuyen sin lugar a dudas a su rejuvenecimiento y también a que se mantengan sus índices de población, ya que con estas actuaciones se evita el éxodo a nuevas zonas residenciales y que se queden despoblados nuestros pueblos y nuestros barrios. Así que esto va a contribuir sin lugar a dudas a que no se genere ese deterioro en este barrio. Así que seguimos trabajando desde la Concejalía de Urbanismo, mandando un mensaje claro de agilidad, eficacia y eficiencia para que en esta época tan complicada podamos ayudar al mismo tiempo que a los promotores y constructores para poder empezar a decir que tenemos una economía mucho más vigorosa pero también damos respuesta a un derecho como es a una vivienda digna y en este caso de los más jóvenes.